¡Hola a todo el mundo! Por aquí estoy de nuevo y hoy os traigo un look con una de las paletas de I Heart Revolution Wild of Revolution. Si quieres ver qué paleta es, ¡ven! Bueno, sigo poco a poco subiendo looks con estas paletas de mi pequeña colección. Digo pequeña porque realmente en total llevan ahora mismo como unas 45 paletas de esta gama de chocolate. ¿Quién lo iba a decir? Y yo tengo pues las que más me gustan. Ya sabéis que me gusta coleccionarlas y suelo escoger las que más me gustan. Así que esta vez toca a esta paleta de chocolate blanco. Yo tengo de las primeras, con lo cual si doy la vuelta vais a ver que se llama Nake. Me quitaron el nombre porque luego han creado una Nake. Actualmente se llama White y es la misma. Siempre hemos dicho todos que es la de chocolate blanco y es la de chocolate blanco. Esta fue una paleta que además fue muy recomendada por muchas otras veces, entre ellas Ratulina, porque funciona muy bien. Tiene colores neutrales, hace unos looks muy guapos y os conseño cuatro de ellos. A ver, estos vídeos van a cámara muy rápida y en el blog tenéis un post donde pongo qué sombras utilizo en cada uno de ellos. Es a modo orientativo, es para que veáis. Yo no soy tan buena maquilladora, ojalá, pero bueno, más o menos para que veáis que puede hacer una persona a nivel normal con ellas. Yo para mí, me encantan, tienen buena calidad por el precio que tienen y funcionan muy bien para poderlas usar a día a día o en eventos especiales. Tengo que decir que a medida que vamos a ir cogiendo el resto de paletas, vamos a ver más calidad. Y bueno, de momento veis el formato antiguo que tenían, que eran de 16 sombras, con de poner, en este caso, la esponjilla que venía, que para mí, francamente, era perder espacio, porque este pequeño espacio y estas dos grandes, dividirlas en dos y hacer de 18, que la vamos a ver posteriormente, porque ya sabéis que desde la naked, que es después la siguiente de mates y neutrales que tienen, es cuando empieza el cambio, pero bueno, de momento las vais a ver en este formato. Esta ha sido muy usada, ya os digo, por muchas youtubers, porque es un básico, además, es que son una monada y funcionan bastante bien. Ya empieza a partir, ya creo que, desde la Salt Cadamer, que es la he subido anteriormente, ya hay una constancia en la buena pigmentación. Puede alguna sombra flojer un poco por cómo es el pigmento, pero normalmente todas funcionan muy bien. A mí todas me funcionan muy bien, así que estupendamente. Este es un look, como veis, y os voy a empezar a enseñar los cuatro looks en total. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, aquí estamos. Primeramente, preparo los labios con un bálsamo y paso a coger la prebase para los ojos, para las sombras, que es la de Revolución, ya me habéis visto usarla más veces. La aplico bien por todo el párpado superior e inferior. Y ahora voy a aplicarme una prebase para el maquillaje, por todo el rostro. Esta imita a las gotas de unicornio, que tan famoso se hizo para Sally. Ahora voy a sellar la prebase de sombra de ojos, que ya sabéis que eso siempre lo hago, porque si no me hacen pliegues. Y bueno, os enseño la protagonista del look y de estos looks, que va a ser la paleta White de la gama Eye Chocolate. White Love Revolution. Con un pincel de difuminar me aplico una sombra vainilla mate, os la dejaré por la pantalla en las que voy usando. Y con el pincel de difuminar me aplico una sombra de transición, que es en este caso un marroncito un poco rosado. Como veis, difumino hasta la intensidad que yo quiero. Y a continuación con un pincel de sombras, cojo una sombra que eso sí, un poquito marrón satinado, muy bonito, que queda así como un poco dorado. Y me lo aplico por todo el párpado móvil a toquecitos. Se trabaja muy bien, tanto con el dedo como con el pincel sintético. Ese es de Essence. Difumino de nuevo los bordes, para que quede bien integrado. Y ahora me aplico un poco de la sombra de transición, que es un marrón chocolate rosado, en el párpado infierno. Me rizo las pestañas y me voy a aplicar mi combo de máscara de pestañas. Esa es la de curva y precisión de Mercadona. La aplico como si fuera una de base. Y a continuación me aplico, esta también es de Essence, es de la gama de Better, no me acuerdo ahora, pero os lo dejaré linkeado en el blog. Y es la gama esta que sacaron como para el gimnasio, pero no me acaba mucho de convencer. Pero bueno, con el look normal me gusta. Ahora mismo aplico la base de maquillaje, que va a ser la Infalibre Pro Mate de L'Oreal. Muy poquita cantidad, tampoco necesito mucho, y me la aplico con esponja por todo el rostro. Con poca cantidad queda muy bonita y a mí me dura bastante en el rostro, además. Hay días que no necesito tanta cobertura, entonces la aplico muy ligeramente y listo. Como veis se ve todavía piel. Ahora me aplico el corrector. Y me lo difumino con la brocha. Esa brocha, con la brocha, con la esponja. Esa esponjita es la de una de Revolución, que funciona bastante bien. Paso ahora a hacerme el contorno en crema. Ese contorno es el Duo de Wet n' White para piel clara a media. Y lo difumino con la esponja, como veis. Se integra muy bien. Además es un tono perfecto, no es muy cálido ni muy frío. Con lo cual queda muy bonito para hacer el contorno. Y hoy me da por hacer el de nariz. Aplico un poquito más, porque a veces la esponja se lleva bastante producto. Pero bueno, más o menos ya he conseguido la intensidad que deseo. Y ahora voy por iluminador líquido. Este es de W7, es Volcano, que tiene una tonalidad un poco rosada. Y queda muy bonito. La aplico también con la esponja. Ya creo que este os ha hablado en tres productos una semana. Y está muy, muy bien. Sello todo con los polvos minerales de Kiko. Estos ya están descatalogados. Pero son unos polvos cocidos muy finos que quedan muy bien. Y creo que todavía ahora los tienen en otro formato, en el lineal fijo. También me sello, con eso no lo vemos, pero es con los polvos de Elf y sus pequeñitos que tengo. Os lo dejaré el nombre, como os digo, en el blog. Que me encantan como quedan para sellar el corrector. Me aplico un colorete. Es un poco satinado ese colorete, es de Wet n' Wild. Es un tono así, un poco milocotón rosado, muy clarito. Me perfilo los labios con un perfilador new de Essence, encima del cacao que no lo he quitado. Y relleno, porque queda muy bonito. Así, tal como lo estoy haciendo encima del cacao, que no me he quitado de los labios. Y hace una especie de barra, un poco mate. Digo un poco mate, porque queda muy bien hidratado. Y así que... Bueno, aquí estamos. Ya tengo los labios preparados con el bálsamo. Y ahora me paso a aplicar la prebase de sombra de ojos. Esta es de Bourjois. Ya sabéis, la extiendo bien con los dedos. Y luego voy a pasar a sellarla con los polvos de Stay Matte de Rimmel Lone. Que ya me queda muy poquito. Estos polvos ya, los pobres, ya han dado todo. Pero bueno, yo sabéis que siempre lo sé yo. Porque si no, me sale... Si me cortan las sombras, se me sale grasita. Pasamos, en este caso, a la paleta protagonista. La White, a la Chocolate White. Ya sabéis, aplico bajo el arco de las cejas una sombra vainilla. Y paso después con el pincel de difuminar a una sombra marrón, un poquito dorada, en la cuenca. Ya sabéis. Se aplica hasta obtener la intensidad deseada. Aplicas, reaplicas, difuminas. Aquí va muy deprisa, pero ya sabéis que lleva su tiempo, con tranquilidad. Bien, ahora pasamos con un pincel de difuminar, un suelto pequeño, a coger sombra marrón oscura. Y la aplico en la uva externa. Y llevamos hacia adentro, para dar profundidad. Hoy voy a empezar con lo oscuro. Y voy a ir desde fuera hacia adentro. Más o menos lo voy a llevar hacia... Casi no va a llegar hasta la mitad. Pero bueno, va a estar cerca. Y ahí voy a difuminar la cuenca, para que se integre bien con el otro color y quede más difuminado. Y luego, con un pincel de sombras, voy a coger una sombra marrón satinada, intermedio, muy bonito. Que tiene un poquito de tono así, un poco rojizo. Y me lo voy a aplicar en el centro del párpado móvil. Y luego voy a pasar a aplicarme una sombra también satinada, en un tono beige, muy brillante, para dar luz en este primer tercio. Bueno, esto ya sabéis, es haciendo las uniones para que se integren bien, tanto con una sombra como con otra. Con lo cual hay que reaplicar el color, volver a difuminar, hasta que tengas la intensidad deseada. Y bueno, pues veas que está perfectamente fusionado. Ya he conseguido lo que quiero, así que ahora con el mismo pincel que he aplicado a la sombra más oscura, me aplico en las pestañas inferiores, desde la parte externa hacia adentro, para cerrar el look y que quede ya todo hecho. Ahora voy a rizarme las pestañas. Y voy a aplicar una máscara de pestañas, que es de Iberroche, que me regalaron. Que creo que se llama Scutty Sessy o algo así. Pero bueno, el bubillón lo tiene parecido a la Better Than Sells o a la Paradise de L'Oreal. Se supone que da bastante volumen, pero lleva muy poquito abierta. Y bueno, pues todavía la fórmula está un poco líquida para mi gusto. Y más bien me alarga. Volumen poco de momento. Pero bueno, alargar la pestaña me la alarga. Aunque yo las tengo bastante largas, o sea que tampoco necesito mucho. Pero bueno. También me aplico en las inferiores, para que vistas más la mirada. Y listo. Sí, se me olvidaba. Primero la prebase. Estoy usando, terminando ya esta prebase que compré en AliExpress, que imita a la de Farsalia, a las gotas de unicornio. Bueno, no está nada mal, ya queda muy poquito. Ya la he gastado, ya la veréis dentro de poco. Y voy a pasar a aplicarme esta base nueva de Mass Factor, que es bastante jugosa, es luminosa. Yo pensé que iba a ser mate, pero no. Tiene buena cobertura, o sea, bueno, para mi piel tiene una buena cobertura. No es una muy alta cobertura, que tampoco es baja. Yo diría que es de cobertura media. Por lo menos, a mi parecer. Si tienes muchas imperfecciones, pues a lo mejor la consideras un poco baja. Yo voy a aplicar solamente una capa. Porque no necesito más. Y ya está. Paso al corrector. Y esta vez voy a utilizar dos correctores. El primero es este que veis, que es de W7. Es así un poco... Es el tono más claro, pero es el mismo tono de mi piel. Y lo voy a usar para unificar y cancelar la poca ojera que tengo. Y luego voy a aplicar una gotita del de Catrice, este que es tan líquido, que son como unas gotas. Para dar un poquito más de cobertura en alguna zona que no ha quedado muy bien cubierta. Bueno, ya veis que paso a hacerme el contorno. Con el stick de Wet n' Wild. Que es el tono en la en medio, creo. Y también me da por contorno en la nariz. Lo hice en el otro look y esto también. Creo que lo voy a hacer en todos, me parece. Pero bueno, me ha dado. Esto va por temporadas. Lo difumino bien con la esponja de Revolution. Y luego voy a pasar a aplicarme un poquito de la parte clara en la nariz. Un poquito. Como para dar un poquito más de luz. Paso al iluminador. Y este es el iluminador 101 de Kiko. Que es el rosado, el que yo tengo rosado. Muy bonito. Se trabaja muy bien. Y aguanta bastante en la piel. Sello el corrector con los polvos que tengo de ELF. Que ya me queda muy poquito. Cuando se acabe no sé qué haré con él. Si buscaré unos parecidos. Y luego sello el resto con los polvos minerales prensados de Kiko. Estos que veis están descatalogados pero tienen los mismos. A continuación voy a broncearme el rostro con este bronceador de una colección del verano pasado. Que es así todo en plan un poco animal print. Muy bonito por cierto. Y queda muy bien. Me ha gustado. Aplico colorete. Y tiro para atrás. Yo tengo una manía de llevarme el colorete para atrás. Y luego me perfilo los labios con un perfilador de ESL en un tono rosado nude. Muy bonito. Encima también relleno. Me es fácil porque tengo todavía restos del bálsamo. Del bálsamo de labios. Estos lápices lo encuentro. Estos que tengo están un poco duros. No sé si se han secado. Pero bueno así funciona muy bien y queda un look muy bonito. Bueno aquí estamos con cara de dormida. Parece que tengo el mismo jersey. Y bueno ya me he aplicado el bálsamo de labios. Y ahora me voy a aplicar esta vez la prebase de rostro. Como veis es la misma que las otras veces. Porque estoy acabándola. Me la aplico bien. Y ahora voy a pasar a la prebase de eso. Y es la misma que el otro día. 24 horas de burtras. Así que la difumino. Y por supuesto ya sabéis lo que voy a hacer. A continuación una vez bien extendida. Es sellarla con los polvos de Rimmer London que también los estoy acabando. Una capita muy finita. Y así me aguantan las sombras casi 8 horas o 9 intactas. Normalmente no me sale ningún pliegue. Y voy otra vez con la paleta protagonista de estos looks. Sombra vainilla bajo largo de la ceja. Con una brocha muy anchita. Y hice el de difuminar. Y esta vez me voy a aplicar en la cuenca. Pues una sombra un poquito marrón. Marrón. Es una sombra marrón. Un momento. Difumino bien. Y ahora con el pincel de sombras voy a aplicarme una sombra marrón oscura a toquecitos por todo el párpado móvil hasta llegar a la cuenca. Difuminamos e integramos para que haya una transición. Y ahora lo hago con el otro ojo. Bien. Vuelvo a difuminar. Ya veis. La misma técnica en un ojo que en el otro. Para que se integre bien con la sombra marrón de transición que puse en la cuenca. Si es necesario repaso. Ahora con un lápiz de ojos de color marrón. Este es el col de Kiko. Delineo entre las pestañas superiores por dentro por la línea casi de agua superior y por las al ras de las pestañas. Es un lápiz bastante cremoso. Funciona muy bien. Se desliza bien. Y también delineo las pestañas inferiores y la línea de agua. Como veis estoy haciendo un smoking en marrones. Muy bonito. Muy sencillo. Repaso un poquito con la sombra encima del lápiz. Y aplico también la sombra marrón oscura por las pestañas inferiores. Es un tono marrón satinado muy bonito. Se ve muy oscuro en la paleta pero es un tono marrón muy bonito. Rizamos. Y máscara de pestañas. Vamos. Un smoking clásico. En un tono marrón un poco dorado. Y un poco rojizo. Que ahí no se ve pero queda muy bonito en persona. Ya sabéis. Voy a aplicar el combo de pestañas que estoy utilizando. La de Deli Plus y esta de Essence de la gama de... Que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno os la dejaré. En la cajita de información. Doy un poco de luz en el lagrimal. Con una sombra un poco dorada. Semida dorada. Muy bonita. Y también en el punto más alto del arco de la ceja. La base del otro día. De Mass Factor que es bastante jugosa. Una capita ligera. Porque no necesito más. Me cubre bastante bien. Igual a todas las imperfecciones. Y con una capita ligera pues me funciona bien. Yo la encuentro un pelín hidratante. Hay días que me sacan brillos. Otros días que bueno. Que aguanta bastante bien. Hizo un aire a... A la de L'Oreal. A una de las de L'Oreal. Bien. Ahora el corrector. Y estoy utilizando las gotas... El corrector de gotas de Catrice. El Trox. Esta vez lo voy a usar solo creo. Cubre bastante bien. Se trabaja muy bien. Creo una capita muy fina. Y aguanta bastante. Tarda bastante en cuartearse. Me gusta por ese sentido. Contorneo el rostro. Mira que lo dije la otra vez. En esta vez estos cuatro looks va a haber el contorno en crema. Con el stick de Wet n' Wild. Que me gusta mucho. Y se trabaja genial con la esponja de Reblusio. Realmente yo no tengo que afinar la nariz. Pero me la da un poco más de definición. Ahora pues voy a matificarme el rostro. Y esta vez lo voy a hacer... Con la propia esponja humedecida. Tomo los polvos de Kiko. Es otra manera... De aplicarse los polvos. Que también queda muy bien. Y aguanta bastante bien. Eso sí. Bajo el... Bueno, la zona del corrector. Lo sigo aplicando los de ELF. Y con brochita. Me gustan más. Ahora me voy a aplicar el iluminador. Y es de este dúo de... De la misma marca. De la paleta. De Eye Hair. Y luego me voy a aplicar el bronceador. La luz incide mucho ahí. Y parece que me he puesto ahí un pegote. Pero no. Estaba bien difuminado. Sé yo el contorno que apliqué en crema. Con... Con este polvo. Que es que además este dúo es precioso. A mí me encanta. Es muy sutil el contorno. Se trabaja muy bien. Y el... Y el iluminador es precioso. Y por último me aplico un colorete ya descatalogado de L'Oreal. Que es un tono melocotón metalizado muy bonito. Y que se integra muy bien en la piel. Lo malo es que no se nota tanto en cámara. Perfilamos los labios con un labial nude. Este es de Essence. Es un poco rosado. Ahora mismo no lo tiene en el lineal fijo. Es una lástima. Y me aplico un labial nude. Muy bonito. Definimos cejas. Porque este look potente de las pide. Que ya sabéis. Un clásico mío de Essence. El de New Brom, creo. Y ya está. Un beso. Bueno. Y ya vamos al último look. Hoy estoy más espabilada. Y el ritual de siempre. La prebase de sombras. Como últimamente en estos tres últimos looks es la misma. Que es la de Bourjois. 24 horas. Difuminamos. Y sellamos. Como siempre. Esta vez con los polvos. Como siempre. De Stay Me de Rimmel Lono. ¿De Stay? Sí. Y pasamos ya con la paleta protagonista. Aplicamos una sombra marrón mate en la cuenca. Un poco grisácea. Por lo menos se ve así en el pan de la sombra. Pero bueno. Es la base modula. Tiene otra que es un poco más rosada. Pero bueno. Esta vez he cogido la que tira un poquito más. A grisácea. Es mate. Y se trabaja muy bien. Con un pincel de difuminar. Suelto. Un poco de tamaño. Más compacto. Más compacto. Voy a aplicarme. En la cuenca interna. Una paleta. Una sombra. Un poquito marrón más rojiza. También mate. Para marcarla un poquito más. La difumino. Luego voy a volver a pasar el pincel anterior. Para los bordes. Y listo. Voy a hacerme un cut crisp. Y esta vez voy a utilizar el corrector de Essence Camouflage. Es el antiguo. Y bueno. Pues uso la técnica esta. Que mejor me pega. Y bueno. Ya lo habéis visto esto un mil veces. Y mejor hecho por otras personas. Pero bueno. Para que veáis. Como se puede apañar. Nada. Rellenamos. Llenamos hacia arriba. Hacemos la marca. Para que se vea. Rellenamos. Asentamos un poquito con el dedo. Y queda limpio. El corrector lo aplica con un pincel sintético. Sello un poquito con los polvos de State de Rimmel London. Para que no se me mueva el corrector. Que yo ya me lo conozco. Y sé como va a funcionar. Y empiezo a aplicarme las sombras. En este caso. En el párpado. Muy bien. Primeramente me voy a aplicar la sombra. ¿Veis clarita? Lagrimal. Hacia adentro. Y luego me aplico en la sombra final. Una sombra marrón. Marrón oscura. Un poco fría. Con el pincel de difuminar. Haciendo la uva externa. Llevándola hacia adentro. Y llegando hasta la mitad. Vuelvo a aplicar la sombra. ¿Veis? Adelante. En el primer tercio. Y en el medio. Me voy a aplicar una sombra. Satinada dorada. Claro. Muy bonita. Para que se note más. Estas que las aplico a toquecitos. Porque al ser satinadas. Quiero que queden los brillos. Repaso el tono oscuro. Y listo. Más bien este cascrit lo he hecho para limpiar un poquito. Y que quede mejor. Aunque la cuenca a mí no se me notan mucho los dos tonos que he puesto. Pero bueno. Con un pícero corto me aplico la sombra marrón oscura. Un poco fría. En las pestañas inferiores. De la mitad hacia adentro. Y luego difumino y uno con la parte superior. Vuelvo a difuminar la cuenca. Repaso donde sea necesario para definirla un poquito más. Y bueno. Como os decía. El cascris lo he hecho para que las sombras brillantes se notaran más. Difumino en las pestañas inferiores. Para que quede un poco almohadito. Y listo. Me voy a aplicar la prebase de rostro. Que esta vez es una que tengo de Kiko. Que deja un efecto así como muy satinadito. Muy perfeccionada la piel. Y me voy a aplicar esta base de maquillaje de Wet n Wild. Que a mí me encanta. La Photofocus. La primera. Que es la que mejor me va a mi piel. Y aunque parece muy clara. Esta base oxida. Y en dos se queda muy bien en la piel mía. Aunque con todo esto que estamos viviendo. Estoy bastante paliducha. Tengo que decirlo. Bien. Aplico un poquito más. Y difumino. Hasta que tengo la cobertura que más o menos me apetece. Esta vez cambio de correctores. Este es el borrador de Maybelline. Creo que son del tono 01. Light. Después aplico el otro que es más claro. Y doy. Aplico también las partes más altas del rostro. Para dar más luz. Difumino. Este corrector de Maybelline me gusta bastante. Más que el fin. Por lo menos para mí. Por supuesto. No podía faltar. El contorno de stick de Wet n' White. Me lo aplico solamente en la nariz. Defino la nariz. No sé. Esta me dio por definir la nariz. Y también. Por supuesto. En los pómulos. Esta vez cambio de técnica. Lo estoy cogiendo directamente con la brocha. Con la esponja. Como veis. Aplico de diferentes maneras. Según me apetezca y tenga humor. Esto es lo bueno del maquillaje. Pues hoy para mi sorpresa. Me estoy aplicando colorete en crema. Este es el de Jordana. Es un tono muy bonito. Es entre un rosa y un rosa así. Tirado dando los gandenas. Delineo. Estoy ahí un poco haciendo la broma de las chicas de Instagram. He delineado con un delineador líquido de Essence. He hecho el rasgo. Y ahora estoy definiéndome las cejas con un lápiz de Catrice. Luego las sellaré con el. Con mi clásico de Essence. En el Nismi Brown. Rizo. Y máscara de pestañas. Vamos. Más o menos. El esquema de siempre. Por lo menos de estos cuatro vídeos. El combo. Ya sabéis. El de Essence. Y Mercadona. Esta es la de Mercadona primeramente. Que me encanta. Lo finito que es. Y esta es la Big Lashes de Essence. Que esta sí que me gusta. Porque me deja bastante volumen. No sé si se lo notará en cámara. Pero sí que me deja bastante volumen. Ya me manché. Bueno. No pasa nada. Eso se quita. Ah no. Aún sigue. No lo he quitado. Lo estoy dejando sacar bien. Quito. Pliegues del corrector. Y sello. Con unos pulbitos finos. Poca cantidad. Que así me funciona bien. Sello el resto. El rostro. Con los polvos de. De Kiko. Mano ligera. Ahora me lo quito con un bobillón. Repaso un poquito la sombra. Y me aplico iluminador. Este es el de. Revolución. Es un dorado. Champón muy bonito. Y. Potente. Este es el de los polvos que tiene en Rimmel. O sea glitter. Perdón. Tallo buena. Me contorneo. Con uno de los. Contornos de. W7. Creo que es el Very Vegan. También aplico un poquito en la nariz. Ese es un colorete de Milani. Que tengo de muestra. Que me encanta. Es muy bonito. Pero cuando te mandaban muestras. Y para los labios. Perfilador nude. Relleno. Y me voy a aplicar un gloss de la misma marca. De iHerb. La gama chocolate. Que huele a plaliné. Y tiene un tono precioso. Y. Listo. Bueno. Como veis. Este es el último look. Que he hecho. Es un poco más potente con el delineado. Es un castris. Aunque no me queda tan bien. Pero bueno. Hace tiempo que no hacía un crisp. Con las circunstancias. Pero ya veis. Es un look que funciona muy 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 bien. Muy bonito. Es una paleta que puedes hacer ahumados. Puedes hacer looks muy sencillos. Si te gustan los neutros. Esta te va a encantar. Y las posteriores de neutrales también. Pero bueno. Es una buena opción. Si tenéis que regalar. Esta colección. Tiene unos packaging preciosos. Muy bonitos. Muy originales. Buena calidad. Así que. Muy recomendada. No os voy a robar más tiempo. Espero que os haya entretenido. Dados alguna idea. Os mando mil besos. Y os veo en otro rato. Chao.